La Procuraduría Federal del Consumidor informó que ya se puso en marcha el programa de calibración de básculas en la isla de Cozumel. La responsable de este organismo, Ariadne Santín Coral, nos explica al respecto. Este es un trámite anual que se hace todo principio de año, así que en este 2013 ya iniciamos nosotros con nuestro operativo para realizar este trámite obligatorio para todos los proveedores que manejen algún tipo de aparato de medición y decirles que ya estamos abiertos para recibir las solicitudes. Hay dos formas de hacer este trámite, pueden acudir a nuestra oficina donde nosotros les vamos a dar el formato para llenar la solicitud, podemos auxiliarlos y nosotros hacer el ingreso de todos sus datos en la página de internet, pero si usted prefiere hacerlo desde la comunidad de su casa, puede realizarlo a través de la página www.profeco.gob.mx y la calibración se hará de manera física en su local, en su negocio. Explicó que en Cozumel existen más de 400 aparatos de medición que deberán ser calibradas en tiempo y forma para evitar que los comerciantes cometan prácticas abusivas en contra de los consumidores. Únicamente en básculas hay alrededor de 450 más o menos básculas, hay supermercados que tienen hasta 20 básculas exactamente, entonces imagínate nada más en puro supermercado podemos tener alrededor de 100 básculas para calibrar, también los aeropuertos tienen esta obligación de hacerlo y pues también allá hay un buen número de básculas por calibrar. Santín Coral explicó que una vez que se cumpla el tiempo establecido, se realizará una verificación en los establecimientos y que a quienes no hayan cumplido, se les impondrán multas y sanciones. Yo creo que es importante que la gente se acerque con tiempo a realizar su trámite para que así también en los primeros meses de este 2013, pues usted cuente con esta certificación, vamos a llamarle de esta manera, que insisto, no solo les hace a ellos cumplir con esta obligación y evitarse multas, sino que le da esa certeza a los consumidores de que está recibiendo el peso o la medida exacta por la cual está pagando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias!